Cuando te veo en el mismo banqueo Me vuelves loco pero ya no te deseo Cuando te veo en el mismo banqueo Me vuelves loco pero ya no te deseo Miénteme tú solo, miénteme Miénteme una vez más Miénteme tú solo, miénteme Y dime que me quieres más Miénteme tú solo, miénteme Miénteme una vez más Miénteme tú solo, miénteme Y dime que me quieres más Y le doy la esencia a ti Yo me alejé de mí Lo valoraste el amor que di por ti Por ti, yo me alejé de mí Así es la vida, ahora estoy mejor sin ti Mejor sin ti, ahora soy feliz Yo a ti te quiero pero lejos de mí Mejor sin ti, ahora soy feliz Yo a ti te quiero pero lejos de mí Cuando te veo en el mismo banqueo Me vuelves loco pero ya no te deseo Me vuelves loco pero ya no te deseo Cuando te veo en el mismo banqueo Me vuelves loco pero ya no te deseo Miénteme tú solo, miénteme Miénteme una vez más Miénteme tú solo, miénteme Y dime que me quieres más Miénteme tú solo, miénteme Miénteme, miénteme Miénteme una vez más Miénteme tú solo, miénteme Miénteme, dime que me quieres más Por ti, yo me alejé de mí Lo valoraste el amor que di por ti Por ti, yo me alejé de mí Así es la vida, ahora estoy mejor sin ti Miénteme tú solo, miénteme Miénteme una vez más Miénteme tú solo, miénteme Y dime que me quieres más Miénteme tú solo, miénteme Miénteme una vez más Miénteme tú solo, miénteme Y dime que me quieres más Dímelo, mi mene Kilo y la chenciada Esto se nos va Fui a una chenci Oye, el pirata Cómo hizo El pirata Cómo hizo El pirata Cómo hizo